...especial famosos, nos visitan Dalia Goodman, Dan Breitman, Soy Rada y el Mono de Capanga. Señoras y señores, llegó la hora de recordar y jugar porque esto es la hora exacta, el juego comienza. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Qué grado de excitación que hay en este estudio porque estamos tan felices con los invitados que tenemos. Como si fuera una fiesta de cumpleaños donde vinieron un grupo de amigos y me di el gusto en un momento que no vemos a los amigos hace un año y medio que estén acá.